En realidad, lo que nosotros criticamos es lo siguiente. Supuestamente ayudan a las personas, pero los engañan. Dicen negociar un adeudo que no se puede negociar. Un adeudo, imagínate, con CREDMEX, esta aplicación montadeudas. Dos, está buscando difamarme, difamarnos. ¿Por qué? Porque este artículo que tú mencionas es una mentira total. Es un artículo basado en algo que dijo este cuate, el de la defensa del deudor, Ángel. ¿Por qué? Porque él está buscando difamarme a mí para que tú sigas pagándole a CREDMEX. Porque cada vez que hablamos de CREDMEX, puta, una ola de memes, una ola de cosas que nos difaman. Por ejemplo, dice que nuestra aplicación pide permisos. Nuestra aplicación jamás pide permiso. Dice que nuestra aplicación pide permisos para acceder a las cuentas bancarias. Imagínate qué estupidez, qué locura. Entonces, eso es lo que criticamos. Criticamos que solamente quiere dar una pose de estoy bien mamado. Criticamos que se agarra de sus amiguitos ahí reporterillos y que busca hacernos daño al movimiento que verdaderamente está ayudando a la gente. Porque, ¿sabes qué? Estos pseudo reporteros no están respondiendo a nuestra petición. ¿Qué estamos pidiendo? Pues hemos escrito al Universal, hemos llamado al Universal, pidiendo nuestro derecho de réplica. Es un derecho constitucional. Se supone deberían atendernos. Pero, por supuesto que no lo hacen porque tratan de echarle la culpa al propio reportero y el reportero no nos contesta. Entonces, de alguna forma o de otra, están buscando censurarnos. Y reportan de forma masiva nuestras cuentas. Que, por cierto, mi querido Ángel, defensa del deudor, te la pelaste, carnal, porque nuestro TikTok siempre no nos lo dieron de baja. Así que tú y tus secuaces, por mucho que nos estén reportando, pues lo siento, pero vamos a seguir en el luche. Entonces, amiga, eso es lo que criticamos. Pero eso se encuentra en los otros videos. ¡Gracias!